Bueno, hoy estamos presentando este proyecto de encuentro. El proyecto de encuentro nace a través de las charlas y el trabajo que venimos haciendo con las protectores de animales FUPA, con IPAT y a su vez con Roberto, con Anaí, con Noe, que son adiestradores caninos que se han acercado a la Secretaría y que hemos empezado a preparar un trabajo para potencializar la adopción de los perros de los canines. Entonces, de las charlas surgió esta posibilidad de que los chicos se dediquen a adiestrar animales para que sean entregados a familias con chicos con discapacidad. Entonces, el proyecto de encuentro nació hace un par de meses con la reunión que hemos tenido con Roberto. Ellos han empezado a trabajar con estos animales y hoy estamos promocionando este trabajo que se va a hacer en donde los chicos ya han seleccionado previamente 5 o 6 perros de los canines que nos han venido adiestrando y que ahora vamos a hacer un proceso de selección con aquellas familias que quieran adoptarlo, que quieran tener un perrito, para que ellos después empiecen a trabajar, insertarse en esa familia con el animal y a su vez con el chico con discapacidad. Es un proyecto que es un prototipo. Vamos a hacer una prueba, una prueba piloto de esto. Nosotros estamos muy confiados de que esto va a tener una aceptación muy grande en la sociedad de Carlos Paz y fundamentalmente en aquellas familias que tengan chicos con cierta discapacidad. Fundamentalmente con los chicos dentro del trastorno de Asperger o los chicos con TGD. Entonces, dentro de ese marco vamos a trabajar en esta primera etapa en donde se van a entregar 5 o 6 perros, depende de la adaptación que tengan. Queremos agradecer fundamentalmente a Roberto, a Nahi, a Noe, la nerviosicóloga que ha estado trabajando con todo este proyecto en donde voluntariamente, desinteresadamente he estado trabajando para que esto tenga un buen fin. Y también queremos agradecer, perdonen el chivo, a la empresa Purina que hace más de dos años que nos está colaborando y que nos patrocina permanentemente en todos estos eventos para facilitarnos los trabajos y brindándonos los alimentos para los perros caniles. Así que, bueno, un trabajo hecho dentro del plan de la comunidad, dentro de los planes que se habían elaborado en la etapa de las elecciones y, bueno, hoy estamos haciendo esta presentación que va a tener tres etapas porque después vamos a hacer el sorteo de la gente a la cual se le puede entrar el animal y después el trabajo definitivo en donde el animal va a ser insertado en los domicilios. Bueno, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario donde contamos con neuropsicólogos. La idea surgió, bueno, de un adiestramiento para compañía terapéutica a los animalitos y buscamos la necesidad de poder buscar los perros de los caniles. Entonces, así surgió y junto con Noelia, que es la neuropsicóloga, ella nos va inclinando el perro según la necesidad que tenga el niño. Bien, la idea es que en realidad los perros van a ser un... Es una metodología auxiliar de soporte terapéutico, ¿sí? La idea es trabajar en la neurorehabilitación funcional del niño, inserto en su casa, con su familia y con el perro que ya va a estar amoldado según las necesidades y la demanda familiar también, y el espacio, por supuesto. O sea, la idea es que el CAN también no solamente oficie de acompañante terapéutico y de contenedor y de contención emocional más que nada, sino que también le brinde la posibilidad al niño de poder realizar actividades, de tener una agenda conductual para estimular todo el desarrollo psicofísico también. Es así, es una historia que comenzó hace años ya, con nuestro centro modelo, nuestros caniles, que efectivamente teníamos una problemática sobre la cual teníamos que trabajar y efectivamente somos ejemplos en el país. Y en este camino desandado, siempre yendo un poquito más allá, adopción responsable, un sistema de castración que está funcionando, que tiene que ver con un control poblacional necesario para que los animalitos que tenemos estén bien. Y esto de tener también los sábados, estos adiestramientos, formas de adiestrar básicos, donde hay una alta participación de vecinos en nuestros caniles, y siempre digo, yendo un poquito más allá. Esto tiene que ver con una comunión directa con la sociedad, con aquellas necesidades, esta posibilidad que nos dan estos animalitos, que dan tanto amor, pero también pueden ayudar también en una situación de discapacidad, en un niño que lo necesite. Así que este trabajo creo que es una continuidad, es potenciar, viene desde hace muchos años, pero siempre estamos innovando, tratando de ir un poquito más allá, y saber que esto no es sino en beneficio de esta, la sociedad que estamos construyendo en Villa Carlos Paz.